La ausencia no logró doblegar su exclusivo estilo. Sus pasos siguen firmes en el camino de Dios. Lo que Dios está haciendo con nosotros en la iglesia ahorita. Regresa por la puerta grande a su casa. Fausto Cruz, su voz retumba en defensa de quienes no tienen voz. El partido se llama el pueblo dominicano por quien voy a luchar hoy, mañana y siempre. La Llave TV Show, de lunes a viernes, 9 de la noche. El romper rating de la noche. El romper, de lunes a viernes, 9 de la noche. La Llave TV Show, de lunes a viernes, 9 de la noche. Que sirva es que no ha sintonizado la llave. Va a autocrú a la cabeza comandando el cuadrón. Los artistas en vivo en la llave TV Show. A nivel de parando en la llave TV Show. A nivel de discoteca en la llave TV Show. Para la llave muchachos, esto es lo que está. Para la llave, para la llave. Para la llave, para la llave. Para la llave, está bonito. Para la llave, está bonito. Para la llave, está bonito. ¿Cuál es? Para la llave, está bonito. La llave, para la llave. ¡Ahora! ¡O se la pueden quitar! ¡Pero saludos! Esta es la llave TV Show. Saludos, buenas noches mi gente. Bienvenidos sean todos ustedes. En los Estados Unidos, República Dominicana. Y el mundo donde quiera que llegue a la Internet. A través de MyTV. Llega la voz ahora mismo. Dígale que puede buscar en MyTV. www.mytvkanal24.com Si no vaya a hacer la aplicación de canales dominicanos. Y ahí está MyTV con el ojito amarillo y azul de la República Dominicana. Eso es MyTV. Ahí nos pueden ver en vivo. Yo soy Fausto Cruz y prometemos que vamos a dar un programa bien entretenido en el día de hoy. La llave TV Show, como siempre. Como siempre. Después de 11 meses de ausencia. Mi compañero y amigo Rafael Peña. Fausto Cruz. Buenas noches. Buenas noches mundo. Buenas noches Estados Unidos. Y por qué no. Un poquito más allá. La llave TV Show. Nuevamente aquí. Llevándole cátedra a los que es un programa hecho con calidad para todos los gustos. Y sobre todo con calidad y amor. Correcto. Un programa para como decía una amiga mía. O dice una amiga mía. Un programa para personas inteligentes. Así es. No creemos brutos. Jamás. Comando, no vemos. Miren. Él se ríe. Él se ríe para no llorar. Miren señores. Hoy tenemos un programa tan entretenido. Que vamos a empezar rifando Rafael. Antes de empezar con la noticia mala vamos a dar una buena. Qué bueno. Vamos a empezar rifando. Atención. Póngame el teléfono en pantalla. Oiga como esto. Al nombre de Tony Shipping. En Long Island City. Long Island City. ¿Está bien dicho Daniel? Mi hermanito Daniel. El predicador Daniel. Háblame un caso a Daniel. Que Lisa sepa que él está aquí. En mi casa. Que ha pasado la tarde entera conmigo. Que no hay ninguna parte mala que está. Que es aquí. Que está conmigo. En el estudio. Miren ese Daniel. Anoche la gente lo vieron predicando. Un tremendo. Cuánta sanación. Cuánta sanación. Daniel anoche. Amén. Lo dije bien. Un hombre de Dios. Amén. Miren. Fácil de ganar. Vamos a rifar todos los días. Excepto los jueves. Porque los jueves son de mi iglesia. Son para mi Dios. Son para el Papa Dios. Entonces vamos a rifar. Todos los días. Una caja. De Tony Shipping. Usted prepara su caja. Y la envía por Tony Shipping. ¿Quién se la va a ganar? Fácil. La persona que me digan. Dónde corresponden estas imágenes. Vamos a estas tres llamadas solamente. Si no se la ganarán hoy. Pues la rifamos para el lunes. Porque también hay que ponerse la difícil. No tan fácil. Ponme el lugar. El que me diga. Tres llamadas solamente. ¿Dónde es ese lugar? En la República Dominicana. En nuestra tierra. En Quisqueya Bella. Se lleva una caja de Tony Shipping. Tony Shipping. Viaja a Brooklyn, Nueva York, Manhattan, Bronx. Donde quiera. Ponme las imágenes. Y ponme el teléfono. Que me llame la gente. Esa es una imagen. Va a ser tres. No, no. Una imagen. Vamos a recibir tres llamadas solamente, Rafael. ¿Usted sabe dónde es eso? Casi, casi. Le voy a una oportunidad. Usted, dígamelo. Usted no va a saber. Dígame usted que está en el programa. Para que la gente vea que esto es un concurso serio. No, es en Santiago. ¿Eh? Es en Santiago. Usted tranquilo. No siga hablando. Usted por qué decir. Usted tranquilo. Vamos a ver. Vamos a ver. El que me diga. El teléfono está hábil. Todo bien. Las cinco líneas automáticas. Resuelta. El que me diga. Dónde es ese. Y el video. Ponme las imágenes. Mamá. Dónde son esas imágenes. Este es lo que acento. El que sabe dónde es eso. Es porque ha viajado. Es porque ha ido ahí a ese pueblo. Correcto. Dónde es ese pueblo. Se lleva el envío de una caja. Gracias a Tony Shipping. ¿Eh? Lo más responsable que hay. Tony Shipping. Para enviar su caja. Un especial que tenemos ahora. De tres cajas por 180 dólares. Full con moña. Su aceite. Y por supuesto. Su arrocito para su familia. ¿Eh? El arroz no puede faltar en casa. Usted no me manda a su familia. Porque usted no quiere. Sí. Tres cajas por 180 dólares. Es un regalo. Eso es lo que está saliendo a 60. Gracias a Tony Shipping. ¿Eh? En Long Island. Eso es así. Teléfono este en pantalla. Es el 973-782-5439. Para aquellas personas que quieren concursar y ganarse lo que es el envío de una caja. El envío de una caja allá a la República Dominicana. Cualquier parte de la República Dominicana. Gracias a Tony Shipping que me dijo Fausto. Te autorizo a que rifes una caja diaria. El envío de una caja diaria. Y puede participar todos los días. O sea. La misma persona puede participar todos los días. El lunes pueden participar otra vez. Correcto. O sea. Que a partir del lunes usted puede llamar. Y va a tener la oportunidad de las tres cajas que usted manda todos los meses. Porque que es familia que manda tres cajas por mes. Un cafecito caliente. ¿Usted no toma café? ¿Y su café? Ya yo no lo tomé. ¿Usted no tomé? No, porque recuerda el comercial que decía. A un trabajo intenso de una pausa sabrosa. Ya. Pero usted tiene que tener su pozuelo ahí como yo. Porque van a decir. Mira. Eso es falta de discriminación. Tiene un pozuelo ahí con café. Tráganme el café Rafael. Yo me tomé un cafecito calientito. Vale. Tráganme un chismal de café Rafael. Usted me ha tratado con otro sorbito. Como dicen. Y el café hay que poner el nombre. Aquí hay muchas marcas de café. Que tienen que anunciarse para nosotros ponerlo aquí. Claro. Yo estoy viendo que están anunciando una que tiene el mismo nombre de nosotros. Sí. La llave. La fe de la llave. La de Miami. El café. No, que vengan ellos. Ellos son los que tienen. Si no, porque nosotros somos originales. Es la llave. Eso nadie lo conocía. El programa sí se conoce. Bien. Estamos entonces. ¿No han llamado? Revisen ese teléfono. Revisen ese teléfono. Que hay problema. Hay problema. Te lo digo yo. Pongo el mío también. Pómalo por aquí. Porque si la gente nos puede llamar ayer. Ponme el mío también. Ponlo los dos. Ponlo el 973-782-5439. Y pon el 347-961-763. Mientras llaman. Yo quiero recomendar señores. Cable más. Cable más. El concurso. Diana, si tú no me pones en la ciudad. No vamos a saber cuál es el concurso. El concurso. Ahí hay una llamada. Consiste. Que me digan. ¿Cuál es ese pueblo que está ahí? Míralo bien. Déjamelo ahí para que la gente pueda concentrarse. Decime. ¿Dónde es eso? ¿En qué pueblo de la República Dominicana es eso? ¿De acuerdo? El que me diga. ¿En qué pueblo de la República Dominicana es eso? Solamente voy a aceptar. Tres llamadas. De concurso. Para que se gane. El envío de una caja. No importa que usted viva en Brooklyn. No importa que viva en Nueva York. No importa que viva en Manhattan. No importa que viva en New Jersey. Donde quiera que usted viva. Tony Shipping recoge. Y envía su caja. Gálese una caja de envío. De Tony Shipping. Mientras continuamos entonces con el programa. Y hablándote en Sibaeño. Eso se parece a Isimado. La gente no quiere ganar. Se parece a Isimado eso. Se parece a Isimado. Pero le vuelvo una sorpresa ahorita. Cuando la gente. Si se la sacan. Yo voy a decir dónde. Y si no se la sacan. También voy a decir dónde es eso. De acuerdo. Vamos entonces a aprovechar el tiempo. Vámonos con la noticia. Así es. Mientras la gente se anima a llamar. ¿Verdad? Ahí hay una concursante. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Te pusieron una musiquita sabrosa ahí. Sabrosa. Una musiquita sabrosa. Bien. Vámonos con entonces con las informaciones. Dale noticias rapidito. Que tenemos el tiempo a premio. Cuando usted quiera decirse a llamar para el concursar. Puede llamar. Cable más. Lo mejor que hay. Cable más. Miren. Por 15 dólares. Usted tiene todos los canales de la República Dominicana. Todos. Todos. Llame ahora mismo. Y marque el 718-820-6106. Marque ahora y pregunte. Están todos los canales de la República Dominicana. Está Telemundo. Está Univision. Está Unimax. Los canales de películas. Telefutura. CDN. Colorvisión. Telemicro. Todos los canales de la República Dominicana. Y lo importante también. Algo importante. Tiene que saber. Los canales de su pueblo. De su pueblo. También están en cable más. Por solo 15 dólares. Tiene cable con calidad en su casa. Aquí en Estados Unidos. Vamos a ver una llamada. Saludos. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes. Usted está viendo las imágenes que van a aparecer ahora. Que están apareciendo ahí en pantalla. Diana. Las imágenes que van a aparecer en pantalla. ¿Dónde es eso? Jarabacoa. Jarabacoa. ¿Usted dice que es Jarabacoa? Sí. ¿Por qué el sitio Jarabacoa más o menos? Esa es la ciudad. En el mismo centro de la ciudad. Porque Jarabacoa no es tan grande. Acaba de guayarse. No es Jarabacoa. Gracias por su llamada. Saludos. Buenas noches. Salto. Qué bueno que me permites. Amén. ¿Quién me habla? Marilín. ¿Quién? Marilín. Felicidades. Marilín. Gracias. Aquí estamos otra vez en el mismo canal a la misma hora como Dios manda. Claro. No me hiciste. Usted se hizo falta. Amén. Aquí estamos llenando el vacío que hacía falta. Once meses fuera del aire. Pero aquí estamos. Y que Dios le bendiga a usted y a su familia. Bien. Gracias igual. El concurso. ¿Va a concursar? ¿Dónde es eso? Ah, no. Yo estoy aquí en el bronco. Yo no me interesé el concurso. Era hoy a usted que me le dé saludar a su esposa. Amén. Amén. Gracias. Gracias por la sintonía. Bien. Muy bueno que me permites. Nunca te vayas. Amén. Amén. Cuando Dios pone no quita. Si Dios puso no quita. Tenemos otra. Allá. Saludos. Buenas noches ya. Van dos. Venla con esta. Hola. Buenas noches. ¿Aló? Sí. ¿Dónde es eso? San Francisco. San Francisco. ¿Y quién me habla? Mari. ¿Mari de dónde? ¿Aló? ¿Mari de dónde? Del bronco. Del bronco. Mari te guayate. No es San Francisco. Más goeces. Otra llamada que tenemos ahí. Saludos. Buenas noches. ¿Dónde es eso que está en pantalla? Para que te gane el envío de una caja. Hola. Buenas noches. ¿Su nombre y de dónde? Hola. Freddy. Dile que baja el televisor porque así no podemos trabajar. Tiene que bajar el televisor si quiere que... Esa es la última llamada. Si no dijo... Voy a decir dónde es eso. Yo voy a decir dónde. Gracias a Tony Shipping el envío de una caja. Estamos rifando ahora mismo. Me queda una sola llamada porque ya van dos. Dije que íbamos a aceptar tres llamadas. El que me diga dónde es eso que aparece ahí en pantalla. Qué ciudad, qué pueblo es ese de la República Dominicana. Le vamos a agregar a... Conozca su país, señor. No vaya solamente donde vive. Vaya también... Camina el país entero. Dígame dónde es eso. Y se gana el envío de una caja full. Gracias a Tony Shipping. Miren, le decía que cable más es lo mejor. Usted tiene que llamar a cable más al teléfono que va a aparecer en su pantalla para que disfrute de televisión de la República Dominicana aquí en la comodidad de su hogar, aquí en Nueva York. Esos teléfonos, guárdelo, guárdelo, guárdelo porque usted tiene que poner cable más. 15 dólares mensuales solamente. Saludos, buenas noches ya. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre y de dónde? Lady. ¿De dónde, Lady? De pronto. Lady, ¿dónde es eso que está en pantalla? ¿Será en Maho Valverde? ¿Maho Valverde? Sí. Se guayó, Lady. No es Maho Valverde. Bien. Ya, tenemos otra llamada. ¿Cumplimos? ¿Fuimos responsables? Pues no más llamadas. ¿Dónde? Bonao. Diga duro. Bonao. Bonao. ¿Se ha guayó dos veces? Sí. Dijo Santiago y Bonao. Sí. Eso es San Juan de la Maguana. Ay, mi madre. Es el centro de la ciudad de San Juan de la Maguana. Yo sabía que iba a agarrar a la gente. Que no me van a decir. Uy. Es el centro de la ciudad de San Juan de la Maguana. Búsquelo. Y usted verá que eso es San Juan de la Maguana. Eh. Ah, para que tú veas. Aquí hay poca gente de San Juan de la Maguana. Aquí en Nueva York parece que no conocieron ese punto. ¿Quién de San Juan sabe que eso es San Juan de la Maguana? ¿Qué día? Eh, maestro. Señores, miren. Aquí para el lunes tenemos un filete. Miren quién está aquí. Miren, miren, miren. Gio Acosta. Miren guay. Gio Acosta que viene el lunes a deleitarnos con sus canciones. Óigame. Hay una cancioncita. Póngame ahí como que no hay mañana. No hay como que mañana. No hay mañana. De Gio Acosta. Para que la gente sepa. El lunes vamos a complacer peticiones. A complacer peticiones con Gio Acosta. Y su guitarra aquí. Complaciendo peticiones. En vivo. Ese es el programa, eh. Y también entrenando canciones. Tiene una producción nueva rica, exquisita para escuchar. Eh. Como tiene que ser. Gio Acosta. Ha ido preparando para que salga con la mayor calidad y el mejor sabor. Mire. De manera que. Él tiene una producción nueva, pero la primera producción que él tiene todavía no se ha quemado. Todavía hay temas que la gente tiene que escuchar. La gente tiene que escuchar esos temas de Gio Acosta. Y lo tenemos el lunes. Letra y sentimiento. Letra y sentimiento. Eso es así. Una pausa. Nos vamos a una pausa. Apóbanos con el tema Gio. Súbanlo. Voy a arrancar este dolor de mi alma. Eso da pena que un hombre tan bueno. Se va a perder por una mujer mala. Hoy no respondo por mí. Oye. Este es un breve informativo de la Farmacia del Pueblo. Emulsión Scott es un compuesto que ayuda a elevar el sistema inmunológico e impide que la gente se enferme de gripe. Muy buscado por los dominicanos. Y lo tenemos aquí en la Farmacia del Pueblo. Farmacia del Pueblo. 994 Madison Avenue y 22 Marca Street Patterson y Jersey. Servicio a domicilio a los teléfonos 973-523-0500 y 973-523-2070. Farmacia del Pueblo. Embarque Tineo. Profesionales en envíos de puerta a puerta a toda la República Dominicana. Transportamos cajas, tanques, mudanzas, automóviles y toda clase de mercancía. Recogemos en todo New Jersey y todo el área triestatal. Llámanos y compara nuestros precios. Embarque Tineo. Lo que otros hacen bien, nosotros lo hacemos mejor. Estamos en el 427 de River Street en Parasol, New Jersey. Información al 973-689-6515. Y en la República Dominicana, Avenida Sabana Iglesia, número 79, Ingenio Arriba Santiago. 809-570-363. Dificultades para ver con claridad. Te cansa leer. ¿Sientes que pierde la visión? No pierdas tiempo. Arranca de inmediato para la óptica del pueblo. El doctor Héctor Castillo es el responsable de devolver la paz a tu salud visual. 371 de la 21 Avenida, Mid-Madison Avenue, Patterson, New Jersey. Óptica del Pueblo. Porque nada como tener tus ojos lindos y sanos. Tony Shipping te entrega tu mudanza, nevera, estufa, tanque, lavadora y cualquier otro electrodoméstico al mejor precio del mercado a la velocidad de un rayo en la República Dominicana. Tony Shipping recoge la carga en tu propia casa. Llámanos al 631-624-8631 que estamos en el 55G de Pioneer Drive de Bayshore de Long Island, Nueva York. Tony Shipping. Manos seguras para una entrega garantizada. Está sintonizando la llave de TV Show. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Tu fuego despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás con el corazón. Un éxito, quizás sin esperar, aunque tenía dos años supuestamente en carpeta. Y no se había decidido con quién grabarlo, a qué es lo compuso, que te lo voy a facilitar a él. Hasta que se juntaron y mira, la química ha dado resultados extraordinarios. De manera que felicitar a Fonsi y a Dayan. Dayan, ¿qué te lo canta como Luis C? Sí, Luis Fonsi. Mire, hay algo que está sonando en la palestra. También, cuando yo le digo a mi hija, periodísticamente hablando, porque yo fui de los que me preocupé, porque ella aprendiera bien la carrera y por dar algunas enseñanzas en sus inicios de la televisión aquí en Nueva York. Me refiero a Clarisa Molina. Todo el mundo sabe que Clarisa Molina trabajó conmigo en el programa desde New York, aquí por Teleratina, en Manhattan. Y ahí nos conocimos y me llenó de orgullo. Y miren, si hay algo que el papá de Clarisa no quería que ella fuera concursante de estos premios, estas cosas. El papá de Clarisa tenía miedo a lo que es la farándula. ¿Por qué? Porque él ha visto cómo son los faranduleros y cómo son la gente que trabaja en farándula que pierden la vergüenza. Correcto. Yo siempre le dije a su hermano, que lo conozco muy bien, y no, Clarisa no se daña. Clarisa es una muchacha que tiene muy bien puesto su pensamiento y sus cosas, pero como que me está demostrando otra cosa. Sí. Sí. Le voy a mostrar por qué. Se está descanjilando. Mira este video que tenemos de premio Juventud de Clarisa, que yo nunca esperé ver a Clarisa con ese fogarate, como decimos allá, y ese remeneo, esas cosas. Yo siempre he visto a Clarisa como una muchacha sobria, tranquilita. No quiero que con esto vaya y diga, mira, te acabó Fausto Cruz en la televisión. No, 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 nada de eso. Simple consejo. Simple consejo. Para resaltar, para destacarse, hay que decir algo provocativo. Por ejemplo, mira, mira eso, súbelo, hay audio. Ok. Eso es ella en los premios Juventud. Ella está haciendo unos movimientos que de verdad que, yo estoy seguro que su padre, que siempre decía que no le gustaba que su hija anduviera en ese mundo de las farándulas y la fama de las farándulas, por eso mismo, evitando eso, no creo que es la Clarisa de antes, no creo que es la misma Clarisa que yo enseñé, no creo que es la misma Clarisa que aprendió con Fausto Cruz, porque ella sabe, y más de la familia que viene de esa muchacha, que es una familia muy, 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 muy seria y muy responsable. Pablo, su hermano, sabe a qué yo me refiero. Es que muchas veces se materializan y todo lo ven en función del dinero, no de la moral, la dignidad, del pudor. Entonces, eso es lo que lleva a muchos padres, que sus hijas no la quieren ver envueltas en el mundo farandulero, en el mundo de la comunicación, porque a eso es que le temen. Yo espero que si alguien conoce a Clarisa y le dice que Fausto Cruz criticó la forma de ella aparecer en pantalla, se lo diga de la manera que yo le estoy diciendo, que no es una crítica destructiva. Más bien, quiero que se corría de volver a repetir esas imágenes tan horribles, tan feas, de las Clarisas que yo conocí y las que yo conozco, que no es esa. Esa es otra Clarisa. Vamos a continuar. Diana, suéltame la noticia. Rapidito, que estamos bien tarde. Noticias interesantes. Vámonos con el presidente Trump, de los Estados Unidos. Trump no sale de la palestra pública. Cuando no es una sonrisa sarcástica, es algo le sacan a él, que ahora es que quiere que renuncie. Yo creo que Trump se pone de acuerdo con los fotógrafos, para ser la moriqueta que él hace en la televisión y aparecer. Y aparentemente le dio resultado. Aunque se dice que hay asuntos, jueguitos turbios en las elecciones, pero a él le dio resultado porque siempre aparecía haciendo gestos de burla. Oiga, maestro, ¿presentarán proyectos para destituir a Donald Trump por incapacidad? Yo no creo. Estamos en Estados Unidos, señor. Aquí las leyes son muy rígidas y se respetan mucho las leyes. Para destituir a Trump, tiene que demostrarse que él tiene componenda con Putin, que es Rusia. Que es la propósito. Está por allá, por Rusia ahora. Por primera vez se están votando y dicen que se están poniendo de acuerdo con ciertas cositas que se han... Yo creo más bien que ellos están ratificando algunas cositas. Se dice que hubo un trabajito de algunas de las gentes de Putin aquí en las elecciones y que por eso es... Pero que trabajito se dice. Bueno, eso es algo que... Yo soy de lo que le he dicho a algunas personas que se han acercado a mí para comentar eso. Bueno, que Estados Unidos nunca va a admitir esa, vamos a llamar una injerencia, de que hackearan las elecciones. ¿Por qué? Porque como primera potencia del mundo, no conviene... Se supone que este país es más seguro. El más seguro. No conviene aceptar que de otro país vinieron a manipular unas elecciones. Sería una derrota para este país. Para la seguridad de este país. Una derrota moral, ética, profesional y como potencia un bajón extraordinario. De manera que... Vamos a continuar con muchas más noticias que tenemos. Estamos full... Hoy sí es verdad que estamos preñados de noticias. O embarazados de noticias, acaban de decir. Preñados de la gente que interpreta. Tenemos muchas noticias para que la gente entienda. Tenemos mucha información. Miren esto. Miren con lo que viajó esa figura para acá. Full de cangrejos de Puerto Plata a John F. Kennedy. Y los cangrejos se han salido, miren. Pero no se ría de eso. Señores, una maneta full de cangrejos y no supieron ellos verla. No supieron las autoridades revisar que sí, que lo que venía ahí era cangrejo. Pero ¿y qué? Yo me imagino la cocaína y marihuana que pueden transportar. Porque si unos cangrejos vivos que se movían dentro de una maleta no supieron detectarlos. ¿Qué será la... Porque pudo haber sido una prueba. A ver si los cangrejos... Déjamelo ahí para que la gente sepa. A ver si los cangrejos no los detectaban las máquinas. O los rayos láser. Para luego traerlo lleno de... Tú sabes. El cacarón lleno de... Pero ven acá. Tú sabes. ¿Qué es lo que nos... Pudo haber sido un truco, sí. Puede ser una prueba. Si no se salen de la maleta tampoco se dan cuenta. ¿Eh? No. Full de cangrejos. Lo único que aquí iban a pasar trabajo porque aquí ellos no iban a saber hablar inglés. No, quizá lo iban a soltar en la playa para reproducirse aquí. ¿Cuántos inventos? Así hay personas que van a República Dominicana y traen un pollo matado. Lo preparan. Un pollo creo yo para acá. Pero para qué. Hermano, pero cómase tu pollo allá. Que aquí hay pollo también. No se busque problemas con migración porque los agarran con un pollo. Un salami, un aguacate que está prohibido traerlo ahora. Antes se podían traer verde, pero creo que hasta verde ya lo prohibieron. El comando me iba a traer un dulce y no me lo trajo. No, yo soy de los que no me gusta traer nada allá. Y fui y no llevé nada tampoco. Yo me comí mucho salami, sí. Llegué a ese fulano así y me lo comí a la cena. Ah, mírame lo que están. Punto, ya. Un amigo mío era el alcohol. Él le decía, mira, si tú vas a mandar algo, llévalo el viernes. Él venía el domingo para acá. Pero que aquí hay rohón de Santo Domingo, déjame decirte. Entonces, saludos para Julito Quiñones. Ay, mi madre. Él llegaba y se pasaba el fin de semana tomando su sorrón. Llegaba aquí y decía, me lo quitaron en el aeropuerto. Y se lo bebió. Pero tomaba el viernes de la noche y el sábado. Y el domingo venía para acá con su resaca y todo, pero se ha tomado su ron. Dale, Diana, que estamos bien busy de noticias y estamos tardecitos. 519 muertes en el primer semestre en República Dominicana. Pero muertes en base a qué? Eso son muertes naturales, accidentes. Bueno, muertes violentas. Ahí lo dice, ponlo otra vez. Pero ahí lo dice. 519 muertes violentas, violentas en el país. Eso llama a reflexionar, a reflexión. Y se dice que se está dando a conocer de que no hay ningún tipo de seguridad ciudadana en la República Dominicana. Y a mi amigo Daniel, que tanto le gusta la República Dominicana para viajar allá. Es que yo... Señor, no queremos acabar con República Dominicana. Pero esos son datos, estudios, y son datos que alarman a cualquiera que piense viajar a la República Dominicana de aquí. Lo penoso es que cada vez que un caso de eso aparece o sale a la luz pública, por lo general, hay militares envueltos. Entonces... De cada 10, 6, dice un estudio. Entonces, uno se pregunta, ¿en quién creeré? Como dice un canto de una iglesia por ahí, ¿verdad? Pero realmente estamos huérfanos. La seguridad se le ha ido de la mano a las autoridades. Así es, lamentablemente. Continuamos, Diana, con más informaciones importantes. Vehículos de Nueva York estarían blindados antes del fin de año. O de los policías de Nueva York. Yo pensaba, perdóname, yo pensaba que era solamente en República Dominicana que después que nos robaban, poníamos candado. Eso fue después que mataron a la oficina dominicana, a la oficina dominicana. Pero te cuento por qué fue a una dominicana. El candado viene después que mataron a una dominicana. No, pero no por eso pues. No, no, es que hay varios ya. Es que hay varios muertos. Del año pasado y de este año ya hay varios militares que han sido acribillados, asesinados por los delincuentes. Y ha sido montado en los vehículos. E incluso yendo en marcha, o en marcha los vehículos, le han disparado por detrás y han matado a los policías. Entonces ya hay estudio realizado. Ayer pusieron, dijo el gobernador de Nueva York, que ya todos los vehículos de la policía van a estar blindados. Yo pensaba que estaban blindados anteriormente. Yo soy de lo que creía eso. Yo creía, yo pensaba. Una noticia importantísima en el día de hoy. Bueno, Ejército ocupa 40 mil cigarrillos en Loma de Cabrera. Señores, díganme usted, cigarrillos falsificados en la República Dominicana. Donde se supone que... Se produce el tabaco. Eso viene de Haití. Ese contrabando pasa por Haití. A lo mejor... Oye, la ruta es falsificado de acá, de Estados Unidos, que falsifican. Son especialistas falsificando eso. ¿Lo venden aquí en la bodega falsificado? Sí. Haití y de Haití es la República Dominicana. ¿Por qué lo agarran en Loma de Cabrera? Porque venía de Haití. ¿Tú entiendes? Y a lo mejor se le olvidó pagar el peaje. No pagaron peaje. Más noticias importantes en el día de hoy. Esta es la llave, señores. Para aquellos que nos sintonizan tarde, esto es en vivo. Son las 9.28 minutos de la noche acá en todo Estados Unidos. Macabro asesinato de Nueva York. Desmembraron a una mujer colombiana y esparcieron sus partes por la ciudad. ¡Wow! Sí, apareció... El torso apareció en el Hobson. Una pierna apareció en una de las calles de Nueva York. Otra apareció en el Upper Label, el Label, sí, del Washington Bridge. Dos motivos. Para ser un... Pasional. Pasional o narcotráfico. O deuda. No, no, ni por deuda. Tú puedes ver... La deuda viene del narcotráfico. Narcotráfico, óyeme, no perdona cualquier tumbe de droga y así es que matan. O pasional. Correcto. Unas personas celosas, con todo, le entran con todo. Ah, tú te fuiste con aquel, tuviste con aquel. Para que no haya ganas. Porque esa persona había firmado un contrato de vida. O sea, vivió con ella. Bueno, eso es lo que muchos hombres, muchas veces pensamos. Que si no me quieres, ya hasta aquí tú vas a llegar o yo voy a llegar. Porque hay un contrato de vida. Señor, hay miles de mujeres más. Búsquese otra y deje que ella siga viviendo y vive usted también. Y muchas que hay. Y se evita 30 años, 40 de cárcel. Y muchas solteras que hay. Claro. Y bombonitas. Nueva York, Estados Unidos está full de mujeres solteras. Sí. No sé qué pasa. Loca por encontrar quien le ayuda a pagar la renta, nada más. Y no aparece. No aparece. Es tiempo de una pausa. Cuando regresemos. Recuerden que tenemos los últimos 15 minutos. 20 minutos le vamos a dar. Porque como hay hambre del público, de los televidentes, por comunicarse con nosotros. Le vamos a dar 20 minutos al tema del día de hoy. El tema del día de hoy es escape en la frontera dominico haitiana. En la frontera por Dajabón. Y vamos a mostrar un video donde están pasando, miren, como chivo por las lomas de Tío Juana. No le cambies la llave. Estar acompañado en su sufrimiento. Aquel cariño que existió una vez, se encuentra en coma. Le han diagnosticado un cáncer. Este es un breve informativo de la Farmacia del Pueblo. Emulsión Scott es un compuesto que ayuda a elevar el sistema inmunológico e impide que la gente se enferme de gripe. Muy buscado por los dominicanos. Y lo tenemos aquí en la Farmacia del Pueblo. Farmacia del Pueblo, 994 Madison Avenue y 22 Market Street, Patterson, New Jersey. Servicio a domicilio a los teléfonos 973-523-0500 y 973-523-2070. Farmacia del Pueblo. Embarque Tineo. Profesionales en envíos de puerta a puerta a toda la República Dominicana. Transportamos cajas, tanques, mudanzas, automóviles y toda clase de mercancía. Recogemos en todo New Jersey y todo el área triestatal. Llámanos y compara nuestros precios. Embarque Tineo. Lo que otros hacen bien, nosotros lo hacemos mejor. Estamos en el 427 de River Street en Parezo, New Jersey. Información al 973-689-6515. Y en la República Dominicana, Avenida Sabana Iglesia, número 79, Ingenio Arriba Santiago, 809-570-363. Dificultades para ver con claridad. Te cansa leer. Sientes que pierde la visión. No pierdas tiempo. Arranca de inmediato para la óptica del pueblo. El doctor Héctor Castillo es el responsable de devolver la paz a tu salud visual. 371 de la 21 Avenida, Mid-Madison Avenue, Patterson, New Jersey. Óptica del pueblo. Porque nada como tener tus ojos lindos y salos. Tony Shipping. Te entrega tu mudanza, nevera, estufa, tanque, lavadora y cualquier otro electrodoméstico al mejor precio del mercado a la velocidad de un rayo en la República Dominicana. Tony Shipping, recoge la carga en tu propia casa. Llámanos al 631-624-8631 que estamos en el 55G de Pioneer Drive de Bayshore de Long Island, Nueva York. Tony Shipping. Manos seguras para una entrega garantizada. Está sintonizando la llave tibia. Son apenas las 9.33 minutos de la noche. Ya es casi tiempo de que le demos paso a los televidentes. Pero no sin antes recomendarle a Cable Mas. Miren, lo mejor es para ver televisión. Yo estoy aquí, tengo Cable Mas aquí en mi casa y yo estoy informado de todo lo que ocurre, incluyendo la Isabela Puerto Plata que es mi campo. Yo estoy sintonizando todo el día a Simón Peña que está ahí con su noticiero. Todos los canales de los pueblos y todos los canales de la ciudad. Ahí están, miren, TeleSistema, TeleMicro, CDN, TeleAntillas, todos los canales, Canal 29, TeleFutura, todo. Y de acá tenemos a Univisión, Telemundo, Unimás y los canales de película. Tenemos todo, Cable Mas por solo 15 dolaritos, 15 dólares mensuales. Ustedes instalan a Cable Mas. Llame ahora mismo, llame ahora mismo para que aproveche la oferta de este mes. Esto es este mes, esta oferta de 15 dólares mensual sin contrato. 718-820-6106 y 718-702-1717. Llame ahora mismo y díganle que le instalen a Cable Mas de una vez para que usted tenga el país, su país en la mano. No solamente su país, también tenemos México, Colombia, Venezuela, los países latinos, así como España, Canadá. Están todos los canales en Cable Mas, Cable Mas, Cable Mas, Cable Mas. Llame ahora mismo, 718-820-6106 y 718-702-1717. Cable Mas, dando más, pero por mucho menos. Es la mejor forma de usted ahorrar dinero. ¿Sabes lo que son 15 dólares por televisión, por cable? 15 dólares por televisión, ¿cuánto usted paga de cable? Por encima de 180 dólares mensuales, usted va a pagar 15 y va a tener los canales de su país y los canales de aquí. Los mismos canales que presentan aquí en su cable, pero también se le añaden los canales de su país. Todos los canales de su país, incluyendo los canales de su pueblo. Bien, miren, vamos a contar gracias a Tony Shipping que nos regaló. Hoy se quedó la caja para el lunes, no se la ganó nadie. Yo quiero traer lugares turísticos también, donde haya bonitas playas, gracias a Tony Shipping. Desde que lo llamé, miren ese teléfono a Tony Shipping. Tony Shipping lleva carga desde Nueva York, Brooklyn, New Jersey, para todo lado. Lleva Tony Shipping su carga. Una especial que hay ahora mismo de 3 cajas por 180 dólares. Llame ahora mismo y hable con Tony. Diga, Tony, ahí está Fauto diciendo que tú nos vas a regalar una caja diaria que adivine la zona, el pueblo. Pero eso es así. El que adivine el pueblo que yo presenté ahí, así se gana una caja. Correcto. Permíteme saludar a Luis Montes de Oca, un seguidor de nosotros desde... Está en sintonía. Tenía 11 meses que no nos veía. Y me preguntaba diario, Rafael, ¿cuándo van a empezar? Eso viene, eso viene. Ya empezó. Así que para Luis Montes de Oca y su esposa Rosagna. Hay otro teléfono muy fiel de aquí, ¿cómo se llama? Que nos sigue, que nos sigue siempre. Sí, que va casi todas las noches. Y mire, hablando de este atrevidente fiel aquí, se está calentando ya lo que es la política por la alcaldía de Patterson y eso viene fuerte. Sí. Viene fuerte. Viene bien fuerte. ¿Eh? Eh, ayer publicamos algo en donde pedíamos elevar el discurso o la... o sea, en lugar de acusaciones bajas, con falta de sustancia, elevar, porque hay un sector que se ha dedicado nada más a querer sacar cosas personales, baladíes, pequeñas baladíes, perder tiempo en esto. Vamos a hacer propuestas constructivas en donde, en base a la propuesta que usted haga y el servicio que usted muestra que ha brindado, usted pueda decirle por qué usted aspira a la alcaldía. No porque usted diga, yo tengo el dinero. Señor, no todo es el dinero. Usted ofrecer dinero para tratar de convencer a una persona, me está diciendo a mí ya que usted va a dilapidar el dinero de la ciudad. El erario de la ciudad va a estar en peligro con usted. Porque si usted, para poder acercarse a una persona, lo primero que dice es, yo tengo dinero, aquel no tiene dinero, pero entonces aquel ha hecho un trabajo, tiene un trabajo realizado. Yo creo que debemos, es que, oye una cosa, tenemos que votar esa mente, oye una cosa, tenemos que votar esa mente de la dominicanidad, que piensan que los políticos ganan por el dinero. No es por el dinero. Estamos en los Estados Unidos. Si fuera así, cualquier empresario multimillonario fuera a aconsejar, donde quiera que vaya, donde quiera que vaya, porque tiene cuarto para pagar. Entonces, los votantes, más de aquí de Estados Unidos, no son estúpidos. Ven, escuchan, oyen, y al final votan por el que ellos entiendan que es la persona más adecuada y que va a manejar con más transparencia las cosas de la ciudad. Así es. Vamos a esperar, yo prefiero que esperemos a que se acerque un poquito más la campaña, que es ahora en el 18. Sí, en mayo de 2018 son las próximas elecciones. ¿Para la alcaldía? Bajo la expectativa, porque en noviembre tenemos una para la Board of Education, o sea que la Comisionada de Educación ya son en noviembre. ¿Quién es el Comisionado de Educación actualmente? No, tenemos, ahí tenemos Oshin Castillo, tenemos a Flavio, tenemos a Manny Martínez. De hecho, yo no he vuelto a ver a Oshin después que la apoyé. Más nunca. Salud para Oshin, no, pero ya hay que ser claro. Sí, sí, sí. Yo la voy a ver, porque yo mañana voy para, yo tengo que ver al doctor Héctor Castillo. Correcto. Oshin ya no está con el doctor Héctor Castillo. Ah, ya no estoy. Está con el doctor Héctor Castillo, Fanny Santana, que está corriendo y es la candidata que está corriendo por aquí. ¿Esa la que vamos a apoyar? Estamos en la... Me gustaría conocerla. Sí, Fanny ya en los próximos días estará por aquí por el programa. Y nada, en noviembre tenemos elecciones para el Board of Education, en mayo tenemos las elecciones para la alcaldía, esperando que todos ustedes, pues, analicen y evalúen la propuesta y el trabajo realizado por cada uno de los candidatos. Hay dos amigos y hermanos míos, hay dos amigos y hermanos míos, que más adelante yo públicamente, públicamente, Fausto Cruz va a emitir su juicio en torno a estos dos hermanos míos. Vuelvo y repito, hay dos hermanos míos. Ahí está Pedro Rodríguez, que es mi hermano compueblano de allá, del sitio, de allá del país. Está Alex Méndez, que también es mi hermano y mi amigo, a quien yo estimo mucho y me gusta su forma. Hay dos hermanos míos que yo más adelante voy a emitir mi posición, mi posición personal, no es la posición del público ni de los votantes de aquí, pero yo voy a emitir mi posición en torno a ellos dos. Entonces, vamos a esperar que la marea suba un poquito más, porque todavía está muy bajito. Vamos a esperar que suba un poco más. Ha estado en alta y baja, a veces, como se quiere escandalizar, porque aquel dice que aquel hizo que esto, y yo creo que lo que tenemos que aplaudir son las buenas acciones de cada uno de los candidatos. El pueblo está viendo, y hay que esperar, hay que esperar. Lo que no debemos jugar con la inteligencia de los demás, y tratar de, con pequeñas cositas, querer confundir, y jugar con las personas, con los residentes de Paterson, con las personas que tienen el derecho al voto. Creo que deberíamos mejor orientarnos. Y aplaudir cualquier acción, ya sea para traer dinero, ya sea para captar, para recuperar ciertas cosas que están descuidadas de la ciudad. Yo creo que debíamos mejor unificarnos, y no tratar de dañar las cosas buenas que uno quiere hacer. Yo voy por ese discurso, la unificación de los dominicanos. Si hemos crecido políticamente aquí, mucho más en Paterson, yo creo que esa unificación no podemos abandonarla. Son dos personas de Isitio, ya del Cibao, que han progresado significativamente aquí, en esta ciudad de Estados Unidos, y han echado para adelante. Entonces yo creo que no podemos sacarnos los trapos sucios al sol, si somos dominicanos. Esa es una... Más adelante... Yo voy a esperar que suba la... Esperemos que suba la marea. Bien, vámonos con la noticia de hoy. Pónme el teléfono, Diana. Yo quiero que la gente... Una última pausa. ¿Una última pausa? Ok, vamos a una última pausa. Cuando regresemos, vengo con el video, con el video de las llamadas. Es interesantísimo porque si usted es... Si usted vibra y respira un tiempo en la República Dominicana y ama un poquito a la República Dominicana, usted hoy va a tener que pronunciarse aquí en torno a lo que está pasando allá en la frontera, dominico haitiano. No le cambie, esta es la llave. Número uno es la noche. Y no vuelve jamás. Ay, es que es grande. Cuidado, amigo. No llores, que eso no es nada. No importa que se lo peguen. Eso no es nada. Cuando usted se lo... Este es un breve informativo de la Farmacia del Pueblo. La Emulsión Scott es un compuesto que ayuda a elevar el sistema inmunológico e impide que la gente se enferme de gripe. Muy buscado por los dominicanos. Y lo tenemos aquí en la Farmacia del Pueblo. Farmacia del Pueblo. 994 Madison Avenue y 22 Market Street, Patterson y Jersey. Servicio a domicilio a los teléfonos 973-523-0500 y 973-523-2070. Farmacia del Pueblo. Embarque Tineo. Profesionales en envíos de puerta a puerta a toda la República Dominicana. Transportamos cajas, tanques, mudanzas, automóviles y toda clase de mercancía. Recogemos en todo New Jersey y todo el área triestatal. Llámanos y compara nuestros precios. Embarque Tineo. Lo que otros hacen bien, nosotros lo hacemos mejor. Estamos en el 427 de River Street, en Paris, New Jersey. Información al 973-689-6515. Y en la República Dominicana, Avenida Sabana Iglesia, número 79, Ingenio Arriba Santiago, 809-570-363. Dificultades para ver con claridad. Te cansa leer. Sientes que pierde la visión. No pierdas tiempo. Arranca de inmediato para la óptica del pueblo. El doctor Héctor Castillo es el responsable de devolver la paz a tu salud visual. 371 de la 21 Avenida, Mid-Madison Avenue, Patterson, New Jersey. Óptica del pueblo. Porque nada como tener tus ojos lindos y sanos. Tony Shipping te entrega tu mudanza, nevera, estufa, tanque, lavadora y cualquier otro electrodoméstico al mejor precio del mercado a la velocidad de un rayo en la República Dominicana. Tony Shipping recoge la carga en tu propia casa, llámanos al 631-624-8631 que estamos en el 55G de Pioneer Drive de Bayshore de Long Island, Nueva York. Tony Shipping, manos seguras para una entrega garantizada. No me voy a cansar de recomendar el cable más, no me voy a cansar de recomendar el cable más. Usted tiene que tener que hablar más en su casa, para que usted siga lo que está pasando en la República Dominicana y en Latinoamérica. Canales de Venezuela, canales de Ecuador, canales de Perú, canales de Puerto Rico, canales de República Dominicana, canales de acá, de Estados Unidos, Univision, Unimax, Telemundo, todos están ahí, Telemicro, CDN, Colorvisión. Óigame, por 15 dólares al mes, eso no es dinero. 15 dólares en un ratico, en nada. Entonces, usted tiene que marcar ahora y saber que tiene que llamar a ese teléfono que está ahí. 718, 718, 820, 820, 6106, 718, 702, 1717. 6106, ok. Ese es el teléfono que cable más. Y el de abajo también lo puede marcar, es el 718, 702, 1717. Ese es más fácil de aprender. 718, 702, 1717. Cable más, cable más, mucho más, por mucho menos. O sea, no puede llamar ahora mismo que hay personal listo para atenderle a usted. ¿Qué dice? Bien. Llame. Si está ocupado, llame o deje el mensaje para que le llamen para atrás. 718, 820, 6106 y 718, 702, 1717. Cable más, mucho más, por mucho menos. Yo estoy seguro que usted paga más de 180, 150 dólares mensuales por su televisión, de su televisión allá en su casa. Y no tiene tanto los canales de la República Dominicana. Ahí están todos los canales de la República Dominicana, incluyendo los canales de su pueblo. De su pueblo. Higüe, Puerto Plata, Dajabón, Las Romanas, todo el pueblo. Guananico, hasta Guananico. La Isabela. Llamas de Cabrera. Óigame, de Río San Juan. Las 32 provincias del país. Ahí está Farovisión de Río San Juan. Canal 43 de mi amigo Ramón González. En Mado Valverde. Todos los canales están ahí. Es decir, no hay excusa para usted que viene de allá, de un sitio, de un campo de allá. Usted dice que no está pendiente de lo que está pasando en su campo. Cable más. Lo mejor que entrevistó. Por 15 dólares. No, hombre, no. No pierdas la oportunidad. No pierdas la oportunidad. Llame ahora mismo para que lo instalen de una vez. Vámonos con el video. Lo que está pasando en la frontera de Dajabón con República Dominicana es serio. Miren cómo va. Miren cómo es que pasa. Diario. Eso es diario. ¿Tenemos audio? Solo un poquito. No tenemos audio. Miren, esos son haitianos que van a... Y eso es por masa, ¿eh? A toda hora. 24 o 7 a esos grupos de haitianos. Y grupos de haitianos. Y grupos de haitianos. Y los policías. Y la guardia. Y Sefron. Óiganme, eso es por más nada. Es un grupo. Ahora viene otro, miren. Miren, es otro grupo. Es por grupo. Esos se dividen por grupos de 30. Y esos grupos pasan por lo menos 10. 10 por 30, ¿cuántos son? 300. 300. Diario. Más la carga social que lleva la República Dominicana con eso, con los... Miren, otro grupo más para adelante. Miren, otro grupo más para adelante. Eso es otro grupo. Porque las parturientas, todo el costo le corresponde a la República Dominicana. Ellas pasan ya cuando tienen 7, 8, 9 meses. Dan a luz en la República Dominicana. Algunas retornan, otras se quedan en la República Dominicana, muchos deambulando por las calles. Otros trabajan, porque no vamos a hacer nada más, a criticar la parte negativa. Algunos trabajan, pero poquito a poco hay una invasión pacífica de nuestros hermanos, nuestros vecinos. Pero yo creo que nosotros necesitamos también muchas ayudas. Y así como nosotros pedimos ayuda a otros países, ellos necesitan. Yo creo que Haití debía recibir ayuda de esos países que viven... Canadá, Francia, esa gente. Correcto, porque viven siempre arengando a que ellos se trasladen a la República Dominicana y diciéndoles que la República Dominicana es de ellos. Debían también darle la facilidad que ellos se encuentren en la República Dominicana, porque Canadá, Francia, Estados Unidos y todos esos países debían abrir la puerta a los haitianos para que vengan y... Óigame esto, yo recientemente di una noticia de los domingos, que tengo mi programa en el Gana 29, diciendo que le di un título de 3.500 a 4.000 haitianos son despatriados a su país mensualmente. Pero calculen, grupo de 30, por 10 diarios, son 300. 300, por 30, 9.000. 9.000. Y devuelven 1.500. Se van 3.500 y ya... Se quedan 6.500 en la República Dominicana, 8.500 en la República Dominicana. Entonces usted que vive aquí, usted que lleva la carga de su familia allá en la República Dominicana, no se puede quedar callado. Usted tiene que llamar al teléfono que está ahí y que las autoridades lo escuchen desde aquí. ¿Cuál es ese sentido de nosotros aquí en Estados Unidos? Buenas noches, tenemos llamada, tenemos llamada en... ¿No tenemos llamada? ¿Y qué tú haces entonces hablando por la uña que tenemos? Y que no nos quieran tildar de racista, porque ahorita dicen que uno es racista, señor, porque dicen la uña le duele al dedo. O sea, nosotros seguimos con esa parsimonia con que han tenido las autoridades dominicanas, principalmente lo que tiene que ver con la seguridad fronteriza. Y en pocos tiempos vamos a tener tantos dominicanos como maitianos, quizás más haitianos. ¿Me puede cerrar este teléfono? Que lo que tenemos nosotros allá. Hola, saludos, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, buenas, estamos en el aire. Estás en el aire. ¿Quién me habla y de dónde, por favor? Albaña, baja tu teléfono para que pueda haber comunicación entre ustedes y nosotros. Ya. Baja el televisor, por favor. Todo el que vaya mal, que baje el televisor, por favor. Ahora sí, adelante, Albaña. Adelante, Albaña, te escuchamos. Sí, buenas. Sí, adelante, estás en el aire. Estás en el aire, Albaña. Albaña, te escuchamos perfectamente. Gracias, señor. Qué lío, ¿eh? La gente no escucha. Y Freddy, que está buen sentido allí también. Es que se quieren escuchar cuando hablan. Saludos, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Su nombre de dónde, por favor? Mi nombre es Nancy, yo soy del Bronx. Adelante, Nancy, del Bronx. Sí, este, sí, Fausto, me alegro mucho que vuelvo otra vez. Me hacía mucha falta. Gracias. Eso no es este ahora, Fausto. Bueno, últimamente yo he viajado a Punta Cali y es lleno que está. Ah, no, el este está full, Nancy. Full, full. Le voy a montar más el lunes un video del este para que ustedes ven cómo está. Eso está lleno. Yo no había visto tanto, increíble. Pero yo no sabía que esto era de la Isabela. Ay, sí, soy de allá. No, del pueblo de Isabela no. Yo soy de un campo que los burros se negaban cuando llovía a entrar. Yo soy de Guaretico, la Isabela. Más lejos de la Isabela. Yo vengo de ahí. Diana, en lo que la gente está hablando, ponme el video para que sepan la gente de qué estamos hablando. Hola, saludos. Buenas noches. Sí, buenas noches. Su nombre y de dónde, por favor. Victor Hernández, de Bronx. Mister, ¿qué usted cree de eso que estamos pasando en pantalla? Los haitianos full, full, entrando así como que son dueños del país. Que, caramba, que, mira, hacía mucho que quería verte y yo no sé que tú estabas perdido y que quería ver tu programa y ahora me siento feliz. Amén, amén. Aquí estamos, gracias a Dios. Pues toda noche te voy a llamar. La pregunta, ¿cómo es? Los haitianos que están entrando por manadas a la República Dominicana sin control de las autoridades. Ahí estamos viendo en pantalla como que están cruzando. Mire, a mí me da vergüenza conmigo mismo. Con motor. Bueno, a mí me da vergüenza conmigo mismo. ¿Cómo están? Los haitianos están invadiendo nuestra tierra. Así es. Así es, lamentablemente. Saludos, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién no sabe de dónde? Mauricio Fontana, de Puerto Rico. Por bendito, Juan, de Puerto Rico. Adelante, Mauricio. Espérate, esta fue la gerente que me dejó a la gente. ¿La gente que dejó? La gerente que me dejó Balaguer ayer en Santo Domingo. Los haitianos. No, Balaguer dejó la gerencia. No, Balaguer no dejó nada. Balaguer no dejó nada. Balaguer ni dinero dejó para él. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién que bajaba el televisor? Si no, no va a haber comunicación. Por favor, saludos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre de dónde, por favor? Juan Tappellán. ¿De dónde, Juan? Estoy llamando desde aquí, de Puerto Rico, por otro día, de la República. Adelante, Juan. Emite usted su juicio. Diana, ponme video. ¿Dónde están hablando ahí, otra persona? O probable usted y es que usted me esté escuchando por aquí, por teléfono. Hay un delay. Adelante, dele. Esa gente lo que anda educándose la vida, como llegamos nosotras. ¿Quién llora, señores? Déjenlo tranquilo. Las autoridades que resuelvan allá, no pueden criticar eso. No, déjame lo frey. No me corte. Aquí no le corte a nadie. La opinión de nadie. Tú tienes que dejarlo, que se desahogue por ahí. Porque esto es una infracia. Si no estamos, estamos embromados. Hola, buenas noches. No me corte una llamada. Que hablo lo que quieren ahí. Saludos, buenas noches. Hola, tienen que bajar el televisor, señores. Estoy cansado. Estoy hasta aquí de decir que vayan al televisor para que haya comunicación con nosotros. Saludos, buenas noches. ¿Se cayó? Dale paso a otra. Son las 9.53 minutos. Saludos, buenas noches. Esta es la llave, TV Show. Hola, sí, adelante, buenas noches. ¿Quién me habla y de dónde? Hola. Sí, buenas noches. Sí, le llaman Juan González. Adelante, Juan González. ¿De dónde, Juan? De aquí, del Bronx. Adelante, Juan. No es la porquería que está haciendo el gobierno del PNL para que se olviden del caso de Odebrecht, ¿sabes? Eso es lo que pasa. Él quiere buscar muchos puntos para olvidar ese punto. Pero la población, el pueblo, el país, el mundo está pendiente del juicio de Odebrecht para cualquier cosa que pase. Entonces, las calles, las calles. Correcto. Óigame, las calles. Los indios se terminaron en República Dominicana. Y hay hombres y mujeres allá que están decididos a donar la vida por la República Dominicana. No nos llevemos de eso, que está pendiente. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Su nombre es de dónde? Sí, Paco Arreyes de Long Island. Adelante, don Paco Arreyes de Long Island. Ok, óyeme. El problema de los haitianos, ese problema lo tienen los mismos funcionarios de la República Dominicana. ¿Sabes por qué? Porque ellos permiten que entren esta gente. Yo recuerdo que el presidente Daniel Medina habló y hizo todo lo que pudo hacer para impedir que entraran muchos haitianos. Pero no salió ningún dominicano. Bien, bien, miren, Diana, ya es tiempo de despedir, creo, ¿verdad? Miren, lo que ocurre es, le voy a decir lo que está pasando en realidad con el problema haitiano. Cada cabeza de haitiano, cada cabeza que cruza por la frontera tiene su precio. Claro. Tiene su precio. Ellos pagan peaje. Ellos pagan peaje. Cuando ustedes lo ven con esa libertad es porque el comandante, el comandante de la frontera tiene la paca así. Cuando a un oficial lo trasladan de Santo Domingo para la frontera, se hace rico y dicen, me salvé, me hice rico. Porque cada cabeza que pasa por esa frontera es el mazo. Es que existe, como dicen allá, como dicen en México, los coyotes. Esa gente están, hay alguien que contrata en Haití y sabe qué cantidad de haitiano va a pasar y cada haitiano paga su peaje. Eso no es, incluso, yo creo que le hice una vez una pequeña anécdota de un haitiano que trabajaba con nosotros. Yo fui gerente de una compañía allá y el haitiano me lo llevaron en un baúl. Me dijo, ¿tú conoces a Guillén? Y yo, sí. Ah, que él dijo que le traje 700 pesos que había que darle. Y tú no pagaste. Cuando yo digo, ¿y dónde está él? Y abren el baúl, ahí tenían el haitiano metido. 700 pesos para traerlo de la línea a mi casa en Santiago. Hace falta más política antimigratoria en la República Dominicana y penas severas para los que trafican y para los que cogen el billete. Oficiales del ejército, altos rangos del ejército que se han beneficiado. Tienen dos y tres casas con cinco y seis carros cada una. Tienen queridas y amantes. ¿A costa de qué? De permitir lo que ustedes vieron en televisión. A costa de permitir que pasen cientos y cientos y miles de haitianos ilegales a la República Dominicana. Y el gobierno, muy bien, gracias. A costa de nuestra soberanía. Hasta el próximo lunes, esta es la llave TV Show. Dígale al señor que dijo que por qué no teníamos tanto tiempo que no sabíamos. No había dinero para pagar el canal. Ya estamos de nuevo. De nueve a diez. De nueve a diez. ¡Un saludo, Ignacio! ¡Fuefa! 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 ¡Fuefa!